Aplausos Y tambien, al mismo A Manuelito, Manuel de Goy Tambien, de Storm de Glass En un Stretching Lessons Alcanza el estiramiento Y las clases de Stoke Entonces caballeros No podemos olvidar A los cocineros A los cocineros Un aplauso para ellos Y tambien Un aplauso para los Peseros Y por que no? Gracias Vamos caballeros Y con esta nos salimos Con una say goodbye Este es nuestro club dance Este es nuestro padre de la casa Y si hubiera llorios Aplausos 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 y a la delante, ya está a la parte, espira más se pido, espira más se apantecita se levantan manos, ya está siente grande vio hacia allá, ya volvido con un vez que resta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!